Esto da las gracias a Chema de Macro, que hoy está aquí con nosotros. Es un referente de la comercialización a nivel de Europa, un auténtico gigante, con una facturación de 1.500 millones de euros aproximadamente, con 42.000 referencias o 45.000 referencias que tienen de productos y, por tanto, un canal de comercialización, pues el más grande, que pueda existir hoy por hoy y que nosotros podamos tener acceso. Y que hoy esté aquí con nosotros, precisamente interesándose por los productos de Almería. Es una buena noticia, que a nosotros nos alegra muchísimo por parte de la marca Sabores Almería, porque una de las estrategias que tenemos nosotros en la marca Sabores Almería es, precisamente, la gran distribución. Dar también las gracias a Julián Mármol. Es el auténtico chef de la Catedral de la Cocina Japonesa en Madrid. Utiliza productos de Almería, como el producto de la gamba roja de Garrucha, como no pues a otra manera. El gallo Pedro, también lo hacen Sashimi y mil cosas más que utiliza de nuestra tierra. Y hoy está aquí con nosotros también, por tanto, también se interesa por los productos que tenemos. Bueno, somos el distribuidor número uno de hostelería en España y en el resto de países del mundo donde estamos, y eso es lo que sabemos hacer. Entonces, yo creo que la oportunidad para vosotros no es solamente esos 1.500 millones de euros que vendemos para la restauración en España, sino todo lo que vendemos para la restauración en el mundo. Porque, como bien se ha comentado, al final dais de comer a toda Europa y me imagino que vuestros productos llegan a todo el mundo, pero nosotros donde somos realmente fuertes es en Europa. Y para que no tengan que comer chucrut, pues vamos a hacer que llegue el producto de Almería a todas las tiendas del Grupo Metro. Y además, se lo pones en crudo a alguien que vea, bueno, si es que me pones esto, tampoco lo entiendo. Pero es que no importa que no lo entienda. Lo que importa es que tú sabes que estás dando lo mejor. Y al final llegar a ese punto donde la naturalidad y saber que la trazabilidad que está demostrada sea un valor añadido en la alta cocina. Y eso es lo que opino y eso es lo que dio valor a los productos de Almería y, bueno, me orgullo de estar aquí con vosotros.